coordinación del grupo parlamentario del PRD, allá en el Senado de la República. Esto luego del conflicto de intereses generado cuando el senador Miguel Barbosa hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, Miguel Barbosa renunció a continuación del PRD en el Senado para preservar la unidad del grupo parlamentario para sustituirlo. Dice senadores de la bancada periodista, le dijeron a Raúl Morón, eh, eh, que el señor Rodolfo Palierta sigue como vicecoordinadora del grupo parlamentario. No se trata, dijo Barbosa, de la disputa de la coordinación de senadores, sino del futuro de la izquierda, aseguró y aclaró que el tema siempre fue político y el fondo fue el papel que el PRD y la izquierda mexicana debe tomar junto a las elecciones del dos mil dieciocho. Barbosa insistió en que primero está la estabilidad del grupo parlamentario y después tomará una determinación sobre la invitación que le hizo Andrés Manuel López Obrador, eh, de unirse a Morena tras el apoyo que todo el tiempo le ha manifestado Miguel Barbosa para la candidatura presidencial. Quiero comentarte también que ya hubo entrevista con la senadora Dolores Padierna, que calificó como ilegal la elección de Raúl Morón, como coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, eh, recitada por estos quince legisladores que ya tenemos. Bien. Eh, yo soy la coordinadora en función, yo puedo convocar a elegir un nuevo coordinador, y en mi caso, yo voy a ver que haya un tesorero o una tesorera que lleve los retos. Sin embargo, Dolores Padierna dijo que esperará la decisión de los órganos jurisdiccionales de su partido y del Comité Ejecutivo Nacional sobre el anuncio del nuevo nombramiento de, eh, eh, de Raúl Morón. Finalmente, Eduardo, quiero comentarte que en estos momentos, eh, punto crítico, ya hay una reunión en el hotel, eh, Sheraton, de, de, primero de la dirigente nacional, eh, del PRD, eh, Alejandra Barrales, con el nuevo coordinador del PRD en el Senado, Raúl Morón, y posteriormente, ya, ya, eh, tuvimos información de que también ya se reunió, eh, eh, Alejandra Barrales, la dirigente nacional, con Dolores Padierna, con Angélica de la Peña, con Luis Sánchez, e Isidro Pedraza, que son los cuatro, digamos, eh, PRDistas que no participaron en esta elección de Raúl Morón. Esta reunión se está llevando apenas a cabo, como te comento, Eduardo. Pues sin lugar a dudas, están alebrestando, ¿no? Los que conforman este grupo parlamentario del PRD, que no son precisamente miembros del partido revolucionario democrático, ¿no? Porque, eh, de diecinueve senadores, tengo entendido que nada más les quedan cinco del PRD, y los demás están en Morena o en el PT. Prácticamente serían cuatro, Eduardo, que son los que te estoy mencionando, y prácticamente si estos quince se unieran y dejaran a los cuatro, no alcanzaría a formar una bancada el PRD, porque son necesarios cinco. Bueno, lo han ido reventando poco a poco al PRD, no solo en la Cámara de Senadores, sino también en Cámara de Diputados, y en el mismo partido. Muchísimas gracias por la información y por los comentarios, Francisco Montaño. Y seguimos también, Tecedor. Bueno, y nos vamos ahora a la Cámara.